La reactivación de la economía y el inicio de las obras en el distrito de Razuri está en marcha, así lo detalla la autoridad Edil. Ya la resolución salió hace dos meses, en donde se reactivó la economía y las obras paralizadas y otras por iniciarse ya han sido habilitadas a través de sendos de decreto. Hemos reiniciado una, cada obra debe tener su protocolo, eso nos genera un problema económico. Esperemos que el Estado asuma el presupuesto de ese protocolo porque tiene un costo elevado, porque hay que cumplir con todas las disposiciones sanitarias al respecto. Pero ya hemos iniciado una, estamos en proceso de dos más, son tres obras de reconstrucción con cambios y una aprobada en el mes de febrero por el Ministerio de Vivir y Sanamiento, lo que es mejoramiento urbano, pista, vereda, arborización, de manera que ya se reactivó esa fase y aún cuando han sido focalizadas la provincia de Azcope o cuatro provincias, en el tema de la cuarentena hasta fin de mes, eso no va a perjudicar el normal proceso constructivo de las obras ya iniciadas. Así también, el alcalde dio a conocer el objetivo del programa de Estado Trabaja Perú, que también se iniciaría en paralelo. El programa del Ministerio de Trabajo, a través del programa Trabaja Perú, que hemos coordinado con el jefe zonal aquí en la Libertad, hemos presentado nosotros dos perfiles y eso, el objetivo de ese programa de Trabaja Perú es darle trabajo a las personas, a las mujeres, jóvenes, a un 60% del proyecto, o sea, donde actividades que demandan más o menos de obra, ese es el objetivo social de este programa. Nosotros hemos presentado dos y es muy posible que en el mes de septiembre se inicie ese trabajo que va a significar la mano de obra para más o menos 150 familias. Destaca que el presente programa está centrado en la oportunidad laboral hacia las damas del distrito. Estamos hablando de mano de obra no calificada, como usted detalla, para 150 familias. Así es, mayormente trabajan mujeres, ya hemos hecho, la vez pasada hemos hecho una obra con Trabaja Perú, en donde dieron muy buenos resultados, y el objetivo, pues, como vuelvo a repetir, del gobierno es el apoyo social a las familias que están en situaciones económicas muy difíciles. Anteriormente se focalizaba a través del CIFO, pero en esta vez ya el gobierno local, en coordinación con el programa, van a utilizar la mano de obra de las personas más humildes que requieran este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!